¡Suscríbete al canal! Por desgracia... ¡Es una leyenda! Los vivos y los muertos pueden coexistir. Esta es la mía. Los fantasmas no existen. Hay que ser muy ingenuo para tragarse eso. No me puedo creer que esté haciendo esto. ¡Beatleshoes! 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 Necesito que me ayudes a salvar a mi hija. Pero ¿cómo sé que vas a cumplir tu palabra? Lo juro por el alma de mi difunta madre. Mi madre. Bob, tú y los chicos, vigilad. Que no pase nadie. Vamos, cariño. Reconoces a esta pava. No he visto a esa tía en mi vida. Ni en mi muerte. ¡Sí! ¿Vamos a hacerlo? ¡Beatleshoes! 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 ¿Quién quiere ser el primero? Vale, me lo pido yo. ¿Veis? Voluntad no me falta. Te juro que el masaje es tan random. Yo he soñado contigo. Soy más rollo, pesadillas. Enfrentarse a lo desconocido. Superar los temores. No hay nada más difícil. ¡Ashley! ¿Por qué? ¡Beatleshoes! ¿Pero qué co... Gracias a todos por acompañarnos en estos momentos. Pero ahora nos gustaría tener un poco de intimidad.